Muy buenas chicos, bienvenidos al canal una vez más, soy Marquez G Os voy a enseñar una aplicación que nos va a hacer tener radio en nuestro Xiaomi Mi A1 Esto, bueno, realmente tiene radio pero no tiene aplicación O sea, te metes a través de un menú, pues el típico de almohadilla, almohadilla, ¿no? Una serie de números Pero yo os voy a traer un atajo para poder usarlo más rápido Evidentemente no es como cualquier aplicación ya adaptada que puedes guardar los canales, etc Pero te puede venir bien, pues si vas al fútbol o si eres de escuchar programas de radio, etc La aplicación se llama Quick Short Cut Maker, ¿vale? Esta os la dejaré en la descripción del vídeo Y lo único que va a hacer es crearnos un acceso directo en el escritorio Yo por ejemplo utilizo Nova Launcher, ¿vale? Que también lo dejaré en la descripción Es un lanzador que a día de hoy yo creo que lo usa prácticamente casi todo el mundo Y que puede hacerte, pues, múltiples opciones, ¿no? En el sentido de cambiar el icono, etc, etc Pero bueno, vamos a lo importante Vamos a dejar pulsado, una vez tengamos instalado evidentemente la aplicación Dejamos pulsado el dedo en la pantalla Y le damos a Widget Ahora deslizamos y buscamos la aplicación de Quick Que tiene que estar por aquí, que es de color amarilla Vale, la tenemos aquí Pues cogemos y la pasamos al escritorio Aquí dentro nos vamos al apartado de actividades Que está aquí arriba Y buscamos Esta que os voy a decir ahora Que se llama Q de queso MMI, ¿vale? Que es de Qualcomm Le damos aquí y volvemos a darle al mismo, ¿vale? El que tiene el mismo iconito Le damos Y le damos a crear Una vez que le damos a crear Lo que ha hecho es crearnos un atajo a las opciones del... De... De Qualcomm, ¿no? En este caso Bien, y aquí vamos a... Bajar la lista Hasta que encontremos FM Que en mi caso es el 35 Imagino que en todos los teléfonos será igual Lo pulsamos Y nos va a decir que conectemos un... Eh... auricular O sea, unos auriculares Pues yo voy a coger, voy a conectar Los míos Vale, le damos a OK Y le damos a PAS Bien, volvemos a entrar Y no sé si se suele escuchar No sé si... Porque este micro a lo mejor no lo recoge muy bien Pero, a ver, voy a probarlo Mirad Vale, entonces Podemos tener Canales Pero dándole a buscar Es un poco arcaico Pero bueno Esto mejor que nada Incluso podemos bloquear El dispositivo Que seguimos escuchando la radio Como digo, un poco arcaico Hasta que salga algo mejor Pero bueno Algo es algo Y bueno Si no os gusta el icono Evidentemente porque a mí Yo soy muy tiquismiqui con los iconos Pues dejamos pulsado Si tienes el Nova Le damos a Editar Le damos aquí arriba A su icono Y si tenemos un pack de iconos Que en mi caso es el Pixel Icon Pack Pues ya una vez que estemos dentro de las opciones Esperemos un poco Y buscamos alguno que sea de la radio ¿Vale? Ahora mismo no sé por dónde caerá No sé si estará por la R de radio O lo que sea Pero imaginaros que yo que sé Os gusta algún iconito De los que estáis viendo Vamos a ver si encontremos alguno Así más o menos Que tenga pinta de radio O de música Por ejemplo este, ¿no? Imaginaros que me gusta este Pues le doy aquí Y le doy a hecho Y ya pues directamente Cada vez que entremos ahí Ya tenemos la radio para usarla Que como digo es un poco arcaico Imagino que con futuras actualizaciones Saldrá alguna radio decente Que puedas guardar tus canales favoritos Etcétera Pero bueno, que tener Tienes radio Y eso no es solución Por si vas al fútbol O si te gusta Escuchar música De la radio y tal Por la noche Así que nada chicos Espero que os haya servido el vídeo Y nos vemos en el siguiente Dale ahí Compartir El vídeo Porque hay gente que no sabe Este pequeño truquillo Y le puede venir muy bien Un saludo Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!